Hay una cosa que ellos tienen que es el concepto de música gitana y su música gitana es un tipo de música que no es flamenco ni tiene nada que ver con el flamenco. Es música solamente en romanés y todos ellos, todos los jóvenes y toda la gente, habla la lengua romanés, que es el elemento cultural que les une a todos ellos. Es decir, que cuando nosotros vamos de España y no hablamos romanés, pues sí que es cierto que hay un poco más de rechazo. Tienes que hablar con ellos en inglés porque si no es imposible comunicarte con ellos. Aunque muchos de ellos hablan muchos idiomas. Es decir, que hablan español también, muchos de ellos. Y bueno, también es cierto que celebran un montón de fiestas que en España se han perdido, como el Lederlesi, que es la fiesta de la primavera, y otras muchas. Y pues tienen también un sentido de comunidad como mucho más unido que en España, en mi opinión, en todos estos países. En el área de educación tenemos un convenio que hace unos cuantos años se firmó con la Consejería de Educación por un programa de asentismo escolar. Ha pasado a ser ahora mismo una nominativa. Llevamos 5 o 6 años con la nominativa. Lo que trabajamos es con las familias y al principio lo más importante era que los niños estuvieran matriculados en los colegios. Teniendo en cuenta que en 1999 infantil no había nadie y primaria nos costaba localizar a los niños porque los tenían escondidos, no los querían llevar al colegio, pues nuestro trabajo era un poco localizarlos, matricularlos y que fueran acudiendo a clase. Con los años esto ya se ha logrado, ya tenemos infantil, los niños se matriculan infantil, hasta en aula de dos años y guarderías. Primaria ya va avanzando, sí que hay algún caso crónico de asentismo, pero bueno, va avanzando poco a poco, van mejorando las cosas. Entonces ahora el grosor del problema está en secundaria porque los niños no conseguimos que terminen la EXO. Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros alumnos es un porcentaje bastante alto... ¿Pero no terminan la EXO por propia decisión o porque los padres... No, no, por propia decisión porque no quieren. Es que teniendo en cuenta que nuestros niños ya van con un desfase curricular y no es porque no sean listos, es porque faltan bastante. Entonces eso les hace ir con un retraso e ir a unas aulas de compensatoria. ¿Qué pasa? Que en esas aulas de compensatoria los niveles bajan muchísimo. No están preparados para alcanzar una secundaria normalizada. Entonces los niños acaban por dejarlo. Algunos comienzan formaciones profesionales básicas, pero se encuentran con otro problema, que tienen las competencias curriculares de nivel alto y no consiguen. Se aburren, se agobian y lo dejan. Entonces ahí tenemos nuestra lucha. Estamos intentando, entre otras cosas, esas aulas de compensatoria mejorarlas de alguna manera y luego que las formaciones básicas bajen un poco también el nivel de curricular para que puedan optar y quedarse y promover todos aquellos que quieren estudiar y que quieren formarse. También tenemos un grupo pequeño, pero lo tenemos. Y luego, entre medio de eso, pues trabajamos mediaciones en conflictos que puedan surgir por desacuerdos, desavenencias entre familias y docentes. Entonces es un poco el trabajo de mediación que hacemos. Trabajamos bastante con el servicio de menor, porque sí que es verdad que también tenemos varios casos, porque por desgracia los hay, como de todas etnias, pues que tienen una serie de problemas que ya no solamente es el asentismo, sino que se agravan con otras cosas. Entonces los niños, antes que los desplacen de sus hogares, intentamos entre el menor y la entidad pues trabajarlo para marcar unas pautas y que no acaben saliendo sus niños de sus hogares. Entonces esa es nuestra función. Un poco trabajar todo lo que es el asentismo y la promoción. ¿Qué porcentaje más o menos de niños y niñas hay tan escolarizado dentro de...? Ahora mismo yo creo que lo tenemos al 99%. Se nos puede escapar alguno, pero... No, me refiero de niños y niñas. O sea, ¿cuántos niños y cuántas niñas? ¿Qué porcentaje entre el sexo? No te lo puedo decir porque no le tenemos. Para empezar, no... A ver, trabajamos con familias y recogemos el número global. Luego tenemos que tener buen cuidado con los datos porque no se nos deja filtrar ningún tipo de datos porque el otro día nos han llamado porque también nos han preguntado los porcentajes de niños de primaria, de secundaria y de niños y niñas. Entonces, con la ley de protección de datos esa información no se nos facilita dar. Habría que consultarlo con el presidente de la entidad. Pero es que hoy en día no solemos dar porcentajes de niños y niñas porque intentamos no tenerlos, menos aquí en la plataforma. Nosotros trabajamos con familia, hacemos un registro solamente para la valoración de nuestro proyecto. Y punto. No guardamos esa información. No sé si me explico. No hay una base de datos donde se quede. Solamente son datos para nuestra memoria, para la justificación de nuestro proyecto. Han comentado que los chavales o las chavalas no acaban los estudios. ¿Esto es mayormente por decisión propia, por decisión de los padres que le sacan del trabajo para ir a trabajar? Cuéntanos un poco. No, no es por decisión propia de los críos porque normalmente cuando un niño de niña cristiana quiere estudiar, estudia. No se le impide nadie. ¿A qué edad suelen abandonar la mayoría? A los 16. A los 16. La ley obligatoria. O sea, hasta los 16 porque es obligatorio. Con lo cual no hacen una formación profesional, por ejemplo, que les posibilitaría acceder a muchos puestos de trabajo. Sí. Sí que es verdad que luego se suelen reenganchar aquí en la entidad con los cursos de formación que lanza la plataforma del ENCAM o de otros proyectos que tenemos. Porque claro, sí que es verdad que luego se dan cuenta cuando tienen un par de años más que necesitan tener algo de formación para poder trabajar porque el mercado se está agotando. Entonces sí que muchos de ellos los volvemos aquí a ver, haciendo la formación. ¿Qué son los cursos que más se suelen hacer de estos cursos de formación? Pues es que en chico no sabría decirte. Yo sé que en las chicas está mucho lo de la peluquería, el tema de uñas y todo eso es lo que más se demanda. La costura, cocina, hemos tenido varios años, dos. Pero en chicos yo sé que se hizo algo de mantenimiento de fontanería y de electricidad. Y sé que también se ha hecho algo de informática. Pero así... Algo de comercio también se llegó a hacer. Pero ya te digo, yo me estoy más enterada de lo que son los de las chicas porque hemos participado en algunos de ellos también, llevando a algunas de nuestras niñas. Entonces sé que ahí sí que hay costura, hay lo que es estética, el de cocina que también tiene muchísimo éxito, les gusta mucho. Es más o menos lo que se va sacando desde aquí. Siendo consciente de que en la sociedad se van a necesitar, bueno, de hecho se necesitan, pero se van a necesitar muchísimo más en los futuros años de enfermeras. ¿Hay alguna vocación de enfermeras entre las chavalas o no se plantea el tema? De enfermería no, pero sí que es verdad que hemos tenido las yemas las gemelas, dos de ellas sí que hicieron algo de farmacia. Y algún niño más también ha hecho algo de farmacia, de laboratorio. En grados medios. Ya no te hablo de formación profesional, estos niños avanzaron a unos grados medios. No sé si me has comentado antes el dato, ¿cuántas familias más o menos controláis, vamos, ayudáis? Pues si no me confundo, Rosy, ¿podrías contestar? Porque ¿cuánto fueron en la memoria del año pasado? ¿99? Pero por ahí, ¿no? Es que no me acuerdo si eran 90 y pico. Esos datos sí que los solemos tener en las memorias, porque cuando se hace la memoria, todas las intervenciones recogidas se registran y se cuentan el número de familias con el número de niños y niñas. Hay casos de... Bueno, sí, a verlos. Hay muchos casos de gitana, gitano con estudios superiores que hayan desarrollado el BUC, vamos, y hayan hecho carrera. De momento aquí en Cantabria, Rosy, tenemos tres, ¿no? ¿Eh? Está Eli, está terminando el de magisterio y el otro chico que también era abogado, ¿no? Sí. Que yo sepa tres. Que yo sepa, que no quita que dentro de la comunidad de Cantabria se nos pueda escapar alguien más. Son abogados, ¿no? Sí, dos de ellos, sí. Y otro, bueno, integradora... Ay. De universidad. Eh, de universidad tenemos tres. El Eli, abogada, este chico está aquí, abogado, y que está terminando magisterio tu... El niño este, el de la ANA. ¿Se me escapa alguien? Yo creo que no, que no sé si luego, pues, Antoña Laredo o Reynosa se nos pueda escapar alguien más. Que no se sabe, porque claro, tampoco es que abarquemos a toda la comunidad Cantabria entera. El niño este de Marisa. Es eso. Que ese... Tiene su carrera, sí. Es decir, que su carrera que ha terminado filología alemana. Esa es inglesa. Inglesa. Inglesa, pero... Claro, ahora en verano que empezamos con los mismos niños. Con los mismos niños que trabajamos durante todo el año, lo que tenemos es una actividad que la llamamos Orimilai, que es un apoyo educativo en las asignaturas troncales básicas, y luego tenemos algo lúdico y alguna salida de recompensa. Entonces, se hace martes, miércoles y jueves durante el mes de julio y agosto, todos los días. También les damos un desayuno saludable. Este año le hemos vuelto a recuperar, gracias a Dios. El año pasado hemos andado económicamente bastante mal. Y trabajamos con esos niños. No perdemos el contacto con las familias durante todo el año. Es lo que nos interesa. ¿Participan los niños en el veranuco del Ayuntamiento de Santander? Pues yo creo que algunos sí. Algunos sí por el tema de mercadillos. Sí que les damos la información porque sí que es verdad que hay varios centros aquí en el punto de Cazuña que son del Ayuntamiento de Santander. Nos facilitan los dípticos y nosotros los entregamos a las familias porque sí que es verdad que estos puntos tienen comedores y madrugadores. Entonces, hay a veces que alguna familia sí te interesa por tema de mercadillos. Sobre todo, los jueves, Torre la Vega y otro que hay por ahí. Sí, pero hay algunos más lejos. ¿Cuál es? Aparte de Torre la Vega. Está en Casto de Álex. A mí se cae dos que son desplazamientos largos y entonces ahí sí. En Casto, sí. Elizabeth es una de las gitanas que sí acabó los estudios, no solamente el grado medio, sino que acabó también la carrera y se hizo abogada, ¿no es así? Sí. ¿Cómo esa fuerza de voluntad qué has hecho para tener esa fuerza de voluntad que otros chavales pues no tienen, ¿no? Porque la mayoría de los 16 nos han comentado que se apartan del estudio. ¿Qué hiciste tú? ¿Quién te convenció? Pues la verdad es que no me convenció nadie, sino que a mí me gustaba mucho estudiar, siempre he sido una persona que me gusta mucho leer y estudiar y pues yo siempre pensaba que iba a repetir, pero nunca repetía, yo siempre esperaba ese momento y pues así poco a poco pues fui pasando de curso y pues hasta ahora, básicamente. Y ahora pues nada, estoy aquí trabajando en educación, no sé si ya han hablado mis compañeras sobre el trabajo que realizamos, realmente es un proyecto muy bonito porque lo que intentamos hacer no solamente es que los estudiantes gitanos pues dejen de faltar a clase, sino también que terminen sus estudios con éxito y por ejemplo, lo que yo sí también he estado haciendo los últimos, bueno, el último año, ha sido buscar pues diferentes becas y recursos, sobre todo para aquellos chicos gitanos y gitanas que están pues en estudios posobligatorios, como por ejemplo pues grados superiores o universidad. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con un alumno gitano de la Universidad de Cantabria que fuimos al Festival de Cultura Gitana Europea que se llama Sóqueres Europa y estuvimos en Hungría. Entonces pudimos pues ver otro tipo de país, también pues cómo viven los gitanos de allí y toda la juventud gitana, los estudios que tienen cuando sales fuera de Cantabria y fuera de Europa, que son muchos. ¿Qué les diría a los chavales para que sigan tu camino? Pues yo animo mucho a todos a que estudien y a que se formen, sobre todo de algo que les guste y que les motive. No hacer por hacer, sino pues algo que ellos puedan ver un futuro y aparte de ver un futuro pues también que les guste y que les sea pues más fácil. Antes comentaba que hoy en día lo que es una tremenda demanda, vamos, es que acabar los estudios es ponerse a trabajar y el día de mañana mucho más, según me confirmaba hace unos días el consejero de salud de enfermeras. ¿No les gusta a las gitanas ser enfermeras? Porque ahí hay un importante... Hombre, yo creo que sí. Si realmente vieran a otros tipos de gitanas que también son enfermeras pues eso crea un referente y podrían decir pues yo también puedo ser enfermera. Por ejemplo, mi primo pues no conocía a nadie que era un gitano médico y él ahora mismo es médico y cirujano en el hospital de Granada. Entonces, pues bueno, también es ser valiente y lanzarse o ver a otras personas que lo han conseguido que eso motiva muchísimo. ¿Crees que es importante la familia a la hora de poder llegar hasta arriba en los estudios? Sí, creo que es importante pues el apoyo de tu familia obviamente porque es con los que te relacionas y con los que vives y pues estudiar cualquier cosa es difícil porque tienes que pagar un precio que es el esfuerzo que dedica cualquier tipo de profesión y pues que te apoye tu familia es muchísimo mejor. ¿Y en el trabajo que desarrollas aquí qué es lo que más te gusta? Pues lo que más me gusta es poder dar talleres y ver a todos los jóvenes gitanos con los que trabajamos cómo avanzan o también orientarles sobre las posibles ofertas educativas que hay para los próximos años o que pueden estudiar o que les gustaría o ayudarles a hacer becas también. ¿Los talleres? ¿Qué talleres tienen más aceptación entre los gitano? La verdad que todos los que damos les gustan mucho pero sí es cierto que el año pasado por ejemplo dimos el taller del Roma Holocaust sobre el Holocausto gitano en el Instituto Torres Quevedo y bueno fue una experiencia muy novedosa porque es un tipo de taller que se da solamente en algunos institutos de Europa como de Bruselas o Hungría y atraerlo aquí a España y a Cantabria pues ha sido algo novedoso y que les ha gustado mucho. En los talleres estos bueno son de educación cultura lo tenéis dividido ¿hacéis cosas de música también? Sí hacemos bueno tenemos diferentes ramas pero hacemos sobre todo talleres motivacionales también talleres sobre habilidades sociales y talleres sobre cultura sobre esas cosas son sobre las que trabajamos por ejemplo el de cultura sí que trabajábamos con lo que se llama los héroes de la resistencia romaní que son diferentes cuentos e historias sobre mujeres gitanas y hombres gitanos que sobrevivieron al holocausto entonces bueno pues hay una serie de enseñanzas y de valores que se pretenden alcanzar y difundir por medio de la enseñanza de ese tipo de referentes y en cuanto a antes hayas comentado que estuvisteis en en Bulgaria o Rumanía en Hungría en Hungría sí en Budapest ¿qué diferencias hay bueno imagino que muchas pero ¿qué diferencias visteis entre los gitanos de España y los de Hungría? por ejemplo la música no tiene nada que ver no no tiene nada que ver porque hay una cosa que ellos tienen que es el concepto de música gitana y su música gitana es un tipo de música que no es flamenco ni tiene nada que ver con el flamenco es música solamente en romanés y todos ellos todos los jóvenes y toda la gente habla la lengua romanés que es el elemento cultural que les une a todos ellos es decir que cuando nosotros vamos de España y no hablamos romanés pues sí que es cierto que pues hay un poco más de rechazo tienes que hablar con ellos en inglés porque si no pues es imposible comunicarte con ellos aunque muchos de ellos hablan muchos idiomas es decir que hablan español también muchos de ellos y bueno también es cierto que celebran un montón de fiestas que en España pues se han perdido como el Lederlesi que es la fiesta de la primavera y otras muchas y pues tienen también un sentido de comunidad como mucho más unido que en España en mi opinión en todos estos países y también es cierto que bueno que la comunidad gitana en especial los jóvenes todos tienen carreras la mayoría en Budapest está el campus universitario más grande que hay de Europa que son como 180 gitanos universitarios que estudian en la misma universidad entonces pues bueno eso sí que hay un determinado una determinada mentalidad que es diferente a España ¿y a qué crees que se ha debido esa diferencia? pues yo creo que también a las dificultades que han tenido porque pues aquí existe el mercado que todos trabajan y todos viven de ello la mayoría y allí no existe ese tipo de trabajos entonces la mayoría de los gitanos de Europa se dedican a ser artistas son músicos o son actores o se dedican bueno pues al mundo del artisteo en general y muchas veces como eso pues no da suficiente pues todos sus hijos o la mayoría tienen carreras aparte si estudios entonces pues eso ha permitido que tengan todos una formación y unos niveles que no tienen en otros países como España y el has hablado por ejemplo de que en Europa el pueblo gitano sigue practicando el romanés la lengua originaria con sus variantes me imagino y aquí en España desde luego eso es un utopía impensable es muy difícil porque pues es una lengua que viene del sánscrito que es muy difícil hablarla y escribirla ya pues ni te digo y por ejemplo sí que es cierto que todos ellos lo hablan como idioma natal es decir en su casa es lo que hablan es cierto que cuando salen a la calle pues hablan el idioma que les toque en el país que vivan pero en su casa en sus familias siempre se habla es decir es algo como de familia y de unión de su pueblo que en España pues bueno por las diferentes leyes y pragmáticas racistas que hubo pues se perdió y claro hoy en día la recuperación es casi una utopía porque nada hay peor que la gente se plantea bueno y para qué para qué sirve eso es sí mucha gente pues no le ve quizás algo como el sentido útil pero sí es cierto que que se dan a lo mejor dinero o presupuestos para la recuperación de otros idiomas o para que no se pierdan esos idiomas pero para el romanés pues nunca se ha digamos legislado o se ha propuesto en este caso pues el romanés es el idioma de la comunidad gitana a nivel mundial y en España lo que ha quedado es el calor que es pues una mezcla del romanés con pues palabras españolas y eso es lo que más o menos se habla en España ¿habéis hecho alguna vez algún curso de romanés o habéis pedido subvención desde plataforma para recuperarlo o no hay en realidad no que sepa yo no yo es cierto que no llevo muchos años aquí pero hasta ahora no y y bueno siempre sí es cierto que hemos hecho talleres y sí visibilizamos la existencia del romanés y pues vamos a ver las diferentes palabras que hay pero nunca desde una mayor profundidad o sea algo muy leve ¿tú hablas romanés? no solamente sé tres palabras o cuatro como la mayoría de los de España así que o sea normalmente aquí nadie sabe expresarse hay gente que sabe alguna cosa más o que hay libros hay estudios hay personas que sí que han han profundizado más pero en general se sabe muy poco comparado con lo que viene siendo todas las leyes gramaticales que que trae pues un idioma y todas las formas verbales que hay eso comenta ha podido ser precisamente por la historia ¿no? aquí por la persecución que hubo en España sobre el pueblo gitanos ¿en Europa no la hubo? sí la hubo pero en zonas muy concretas por ejemplo la hubo en Serbia en Serbia sí que la hubo y por eso hay una parte de gitanos de Serbia que tampoco hablan el romanés que son los únicos pero del resto todos lo hablan entonces sí es cierto que tanto España como ese país en ese momento concreto debido pues a los gobiernos que había pues se perdió Música CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina